La flor y pita, al verón sube a la palma, sirve en el candelaria, la más bonita, la más bonita, la que tiende su mando sobre la albita, sobre la albita. Virgen de candelaria, la más morena, la más morena, la que tiende su mando sobre la albita, sobre la albita. Todas las canarias son, como ese teide gigante, con la nieve en el semblante y el fuego en el corazón. Y el fuego en el corazón, todas las canarias son. Esta noche no alumbra, la farola del mar. Esta noche no alumbra, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche no alumbra, la farola del mar. ¡Ay, chorongo! ¡Ay, chorongo! ¡Ay, chorongo!